Me lo pidió Patti. No, no la metas en ella en esto. Es verdad. Ella le preocupa mucho el futuro de Chuy, lo ama. Ricardo, quiero un padre para Chuy, quiero una familia para él. Yo soy su padre. Eso está por eso. No te callas. Ricardo. Déjalo. Déjalo. Hay muchas cosas que están por verse, ¿eh? No puedo creer. Ricardo, ¿dónde vas? La Marina. ¿Te afecta tanto? Yo creo que tú y yo tenemos muchas cosas que hablar todavía, Marina. Simplemente no me gusta enfrentarme así con él. Eso es todo. Amor, pronto, pronto, muy pronto lo vas a olvidar. Lo prometo. Nos vamos a ir. A nuestra casa. En el jardín de tus sueños. Los entrelechos, plantas, con Chuy, Lupe. Tú y yo solos. Para siempre. Pronto, no vas a olvidar, te lo prometo. Ricardo, tú puedes detener ese matrimonio. ¿Cómo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo voy a detener una boda? Mira, sí puedes. Mi hermana te ama. Claro que no me ama. ¿Tú crees que si me amaras se estaría casando con Federico? Claro que no. Sí, quién sabe por qué lo hace. A lo mejor lo hace por venganza, por todos los insultos que tú le has hecho, Ricardo. Uno no se casa por venganza, por celos o por... Mira, tú me vas a disculpar, pero aquí el que tiene la culpa es tú. Siempre fuiste muy duro con ella. Fuiste muy injusto. Nunca le creíste. ¿Qué esperabas? No, no, no. Muchas gracias por decirme cosas que yo no sé y por hacerme sentir mejor. Muchas gracias. No puedo creer cómo le creí a Laura. ¿Laura? ¿Por qué? Porque ahora es una mentira, José. No puedo creer. ¿Mentirosa, Laura? ¿De qué estás hablando, Ricardo? Nada, yo me entiendo. No, no, no. Ahora nos explicas. Porque tenemos varios años de conocer a Laura y ella es incapaz de hacerle daño a alguien. Sin embargo, por Dios, por Dios, Elías, por Dios. No tienes idea de quién es Laura. Pero ¿sabes qué? Me va a escuchar. Voy a ir a verla y le voy a pedir una explicación. Elías, por favor, acompañe a Ricardo. ¿Quién sabe qué le está pasando? Está como loco. Yo voy a casa de Marina. Ven. Sí, sí. Ella es la única que sabe qué está pasando con Laura. Pero no estuvo bien que te valieras de amenazas para lograr tus propósitos. Guillermo, a mí no me importa lo que digan los demás de mí. Mi única realidad es que mi hija se me está muriendo. Sí, pero amenazaste a mi sobrina con decirle a Chuy que ella es su madre. Eso fue reclamo de una madre desesperada, Guillermo. Así como defiendes a Marina, necesito que defiendas a Patty. Te necesito a mi lado, Guillermo, por favor. Lo estoy. Sabes que apoyo el viaje porque siento que es la última oportunidad que tenemos para salvar a Patty. En verdad, creo que es lo último que nos quedó por hacer, aunque el médico piense que es un riesgo. Te lo agradezco. Te lo agradezco, Guillermo, porque ella es mi niña, es mi hija. Y Ricardo... Ricardo tiene esta mañana para darme la autorización para llevarme a mi niña a Estados Unidos. Él lo va a dar y espero que todo salga bien por el bien de todos. Yo solo actúo así, a favor de mi niña, porque... Porque no quiero que se me muera, Guillermo. Yo lo sé. No te preocupes. Todo va a salir bien. No te preocupes. Una playa desierta, una fogata junto al mar, solitos. Yo una vez viví cerca del mar. Bueno, manejaba una lanchita. ¿A dónde te gustaría ir? No sé, Federico. Bueno, piénsalo, porque... Me gustaría que tú escogieras el lugar donde vamos a pasar nuestra luna de miel. Federico, no quiero una luna de miel. ¿Por qué? Por todo, por todo lo que ha pasado. No me siento bien, no podría alejarme ahorita de Patty, de Chuy, no. Podría estar a solas contigo, contigo. Marina, ¿qué tienes? Perdóname, no quise decir eso. Nada más que no puedo dejar de pensar ahorita en Patty ni en Chuy. ¿Entonces? Pues nada. Todo sigue igual. Se lo vuelve. Se nos va, señorito. Vamos a perder a Patty. Se nos va a morir. ¿Qué gusto es la vida, señorito? ¿Qué gusto es la vida? Chuy. Tú lo escuchas. Tienes que resignarte. Es por tu bien. La resignación no me sirve de nada. Nada. Chuy. Chuy, espera. Tóquilo, Chuy. 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 ¿Y de veras los quiere a todos como a sus hijos? Claro que los quiere a todos como a mis hijos, Anita. ¿Sabes qué? Eres una niña muy especial. Te quiero mucho. La quiero. Yo también te quiero a ti, Anita. Hermana Laura tiene visitas en la oficina de la madre superiora. ¿Yo? Gracias. Ven, Anita, vamos a buscar a tus compañeros. Ricardo, hola, ¿cómo estás? Elías, ¿cómo estás? Bien, bien, Laura. ¿Y tú? Muy bien. Aquí en entregar a todos los niños. ¿Feliz? Sí. Y me imagino que debes estar feliz aquí, ¿no? Sí, sí, estoy muy feliz. Claro, debes estar feliz después de que destrozaste mi vida, ¿no? ¿De qué estás hablando, Ricardo? Sabes perfectamente de qué estoy hablando. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿A hacer qué? Ricardo, no entiendo de qué estás hablando. ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me mentiste? Hola, Marina. Bien, tú, bien. ¿Cómo sigue, Pati? Mal, mal. Cada vez está peor. Ay, no hay que perder las esperanzas. Bueno, y dime, ¿qué está pasando con Laura? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me dijiste todas esas mentiras sobre mi esposa? ¿Por qué? No sé, no sé de qué mentira me estás hablando. Ricardo, me estás asustando. ¿Ah, sí? ¿No sabes de lo que estoy hablando? ¿Sabes perfectamente de lo que estoy hablando? No. ¿Y tú crees que porque tengas ese hábito me vas a venir a conmover? ¿O porque estés llorando me vas a conmover? ¿Eh? ¿Sabes qué? De verdad no lo puedo creer. Yo confiaba en ti. Yo pensé que eras mi amiga de verdad. Yo sigo siendo tu amiga. Ricardo, no aguanto que me insultes, por favor. Ya para. Yo no sé de qué me estás hablando, te lo juro. Por Dios, por el Señor. No soy mentirosa. No soy mentirosa. No sé de qué me estás hablando, Ricardo. Por tu culpa, Marina, y yo estamos separados. Eso no es cierto. No sé de qué me estás hablando. Mira, mira, no me interesa seguir hablando contigo. Solamente quise venir a... a decirte esto porque... qué decepción. Qué decepción. Ricardo, no. No, no me digas nada. Vamos, Elías. Ricardo. Laura, Laura. Mira, me gustaría poder... Elías, déjame sola, por favor. Sí. Sí. ¿De qué me acusas, Señor? De que yo me encerré aquí para olvidarlo. Y viene a decirme... Lucía tenía razón. Lucía vino a decirme todo con mucha claridad. No estaba loca. Tenía razón diciéndome que Verónica se estaba haciendo pasar por mí. Para separar a Ricardo de Marina. Dios mío. Dios mío, ayúdame. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Pues yo... Ricardo tenía que reclamarle algo. No sé, estaba furioso. Mira, qué extraño. Pues sí. Si sabes algo, infórmame. Porque es algo que me tiene muy preocupada, Marina. Sí, 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 claro. ¿Vamos a ver a patio? Sí. Bueno, antes... Contéstame algo, Marina. Es acerca de... De tu vida. ¿Es cierto que te vas a casar con Federico Santibáñez este sábado? ¿O es solo un rumor? No es verdad. Es verdad, Matilde. Me caso con Federico. Marina, bueno... Es tu vida, pero... La verdad es que me parece una locura. Perdóname, pero es que has algo que tenía que decirte. Perdóname. Perdóname.